Tenemos dos novedades, una de ellas es una denuncia radicada por el señor Mario Alberto Fon en la noche de ayer a las 23 horas, de 67 años de edad, domiciliado en calle Moreno al 334 de esta ciudad. El mismo dejó su domicilio con todas las medidas de seguridad el día 25 del corriente mes y año para ir a la provincia de Entre Ríos de Pesca. Al regresar el día de ayer ha constatado que autoactores ignorados previo romper una persiana plástica que da al dormitorio ni ingresó a la vivienda y del dormitorio de una mesita de luz le han sustraído la suma de 2.500 pesos en efectivo, en billetes de 100. No ha encontrado otro faltante en lo que es la vivienda ni tampoco revuelto el domicilio. Ha radicado la denuncia correspondiente acá en la División de Inteligencia Criminal y está interviniendo la Fiscalía de Instrucción en la investigación de este hecho. La otra novedad que tenemos, Miguel, es referente a este hecho que ocurrió allá por el mes de octubre donde resultó anificado la estación de servicio RAN, específicamente el playero, un hecho que ha sido caratulado como robo doblemente calificado por la participación de un menor de edad y el uso de arma. Estaban identificados los supuestos autores de este ilícito, dentro de ellos tenemos un menor de 15 años, un remisero que en su debido momento se libró la orden de detención correspondiente para que estuviera a disposición de la justicia y esta persona que es indicado como Sebastián Oscar Santillán, de 20 años de edad. Él mismo, si bien en el momento del hecho, vivía acá en Marcos Juárez, en Pablo Barracín, en Sarmiento, en 1400 aproximadamente, es de la ciudad de Rafaela. Cuando salió la correspondiente orden de detención, esta persona, preveyendo ya que iba a ser detenida, abandonó la ciudad, se dio la fuga aludiendo la acción de la justicia. Tras la investigación realizada por el personal de la visión de inteligencia criminal, una comisión el día de ayer, a cargo del comisario Bengole, se constituyó en la ciudad de Rafaela para prender a este individuo. No encontrándose en esa ciudad, se siguieron unas pistas hasta que se lo pudo localizar que estaban en un hospital de la ciudad de Santa Fe, donde estaba el cuidado de su hijastro, debido a que habían sufrido juntos un accidente. Se hizo presente el personal policial en el hospital Ayerén de la ciudad de Santa Fe y procedió a la detención de este individuo. En este momento está alojado en la jefatura provincial de la policía de la ciudad de Santa Fe, debido a que estamos esperando los oficios correspondientes, los exhortos, para que este individuo sea trasladado acá a la alcaldía de Marcos Juárez y sea puesto a disposición de la Fiscalía de Instrucción de esta ciudad, Secretaría del doctor Rinaldoni. Bien, sigue una situación que inclusive el remisario ha sido liberado, según lo que tenemos entendido. Sí, el remisario, bueno, por lo que ha pasado es que ha recuperado su libertad, sigue siendo investigado y está relacionado a la causa. Bueno, todo esto lo lleva adelante la Fiscalía de Instrucción, quienes adoptan las medidas procesales correspondientes. La Fiscalía de Instrucción La Fiscalía de Instrucción La Fiscalía de Instrucción